Chira, nuestras compañeras en Podcast Globovisión se encuentran con Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa Digital, hablando precisamente de lo que es esta fiesta electoral del 28 de julio. Vamos a escuchar parte de lo que allí se está conversando. No se dieron las condiciones para que ese venezolano que está viviendo en frontera pudiese participar. Entonces, no puedo dejar de lado que esto se mencione. Incluso yo creo que mañana 29, una de las tareas más importantes que se tiene es que devolvamos a esos venezolanos que están fuera de Venezuela sus derechos, no solamente a la identidad, sino que trabajemos para el voto digital, el voto en el extranjero. No puede seguir excluyéndose a ese grupo tan importante de venezolanos que están fuera de Venezuela. Estamos en simultáneo en este momento con la señal de noticias Globovisión. Me encantaría que también nos compartieran un poco de este mensaje que nos daba al inicio de esta transmisión que hacíamos en el canal de YouTube del podcast. Sí, bueno, celebrar que los venezolanos han salido a votar, celebrar que el voto ha sido el mecanismo que los venezolanos decidimos para encarnar el cambio, celebrar que a esta hora todavía se esté votando. Creo que es fundamental que hoy los venezolanos tengamos no a unos en son de victoria y a otros en son de derrota, sino que tengamos a un país que celebró la democracia con el voto, que recuperó su voz y su voto y que a partir del día de mañana tendremos a un nuevo gobierno con una legitimidad de origen en el voto y que durante los próximos seis años será fundamental que este nuevo gobierno tenga una visión del gran desafío que todos compartimos y que no abrace ninguna ambición particular por el poder, que no abrace ningún sistema ideológico específico que aísle a este gobierno de la posibilidad de que los venezolanos encuentren el cambio que les motivó el día de hoy porque hoy los venezolanos salieron a votar masivamente, incluso desde anoche habían colas porque estaban motivados por esa posibilidad que representa que puedan votar y que sus problemas se resuelvan y que gane quien gane, que la gente no pierda, tiene 25 años perdiendo, el que gane mañana, en la mañana debería convocarlos a todos el que pierda debería estar convocándose para reunirse, para buscar mecanismos, para reunificar a Venezuela en un propósito común Daniel, tomando en cuenta las palabras que dijiste anteriormente, donde reconoces que efectivamente hay dos sectores hay dos polos que son quienes posiblemente, no lo sé porque esos resultados los va a anunciar el Consejo Nacional Electoral los que podrían decirse que tienen la preferencia del electorado tú, con todo esto que te estoy planteando cuando el CNE anuncie que el ganador de la contienda presidencial es fulano de tal Daniel Ceballos se le va a poner a la orden de manera inmediata y si es así, ¿qué es lo primero que le va a sugerir al nuevo gobierno? Bueno, yo creo que la polarización política es evidente y que durante 25 años esta polarización política ha fracturado a los venezolanos y creo que es momento de trascender esa polarización política y que el que gane, que seguramente estas dos tendencias son las que tienen la primera opción que el que gane tenga no solamente el reconocimiento de Daniel Ceballos sino el reconocimiento del país y esa legitimidad de origen revisemos en nuestra corta historia política Republicana Sí, de este siglo revisemos lo que le pasó a Venezuela en esa idea de tener dos gobiernos de tener un gobierno en el país perdón, dos gobiernos dentro del país y que generó toda esta crisis de legitimidad estos dos sectores polarizados en la campaña insistieron en deslegitimarse el uno al otro porque plantea la polarización seguir deslegitimando a un enemigo basta de enemigos pasemos a vernos como adversarios como personas o sectores que tenemos ideas distintas pensemos en la posibilidad de resolver los problemas de la gente que el 29 en la mañana que mañana con el sol que saldrá en este país todos los venezolanos celebremos que votamos pero al mismo tiempo asumamos el compromiso de reconstruir a Venezuela y que el que gane tenga el favor el bien para todos los venezolanos de no abrazar ningún patrón ninguna ideología que se abra a un pensamiento que permita que todos los sectores se vean incluidos y de esta manera cerrar esta etapa de polarización política dar paso al pluralismo uno de los esfuerzos que yo hice en mi candidatura ha sido promover el pluralismo tratar de mostrar algo más allá de este mundo polarizado blanco y negro que rivaliza y que al final no resolvió los problemas creo que aquí hay una oportunidad para que mañana empiece una nueva Venezuela con la ventaja por eso decía importante dejar de lado la ambición personal y permitir que sea la gente la que esté en el centro de la discusión en el centro de la participación que sea la protagonista porque además esto permitiría que que demos paso a esa nueva Venezuela que ni tú ni tú ni ustedes que me ven conocen porque por eso es nueva porque la podemos reconstruir podemos hacer un esfuerzo con todo lo que además ofrece nuestro territorio esta Venezuela que tiene todo y que lo único que requiere es que nos abracemos en un compromiso común en un propósito común Daniel 2024 arrancó con una dinámica muy fuerte en materia política eso lo sabemos por estos comicios que estamos viviendo el día de hoy para Daniel Ceballos quien está más maduro políticamente creo que la dirigencia política o la ciudadanía bueno más allá de la cuña a maduro no no madurez política no la pregunta yo sé yo sé paradójicamente hice un chiste con la madurez no me da risa Yesenia la gente está la gente está muy adelante de la política hay una brecha enorme entre la gente y la política la dirigencia sí sí la política en términos generales porque ahí tienes que incluir a los partidos al liderazgo ahí hay una hay una tarea pendiente para poder cerrar esa brecha y acercarse a la gente a la gente a su manera que hoy tiene de ver al país y lo hemos visto como por ejemplo en la economía los venezolanos en otra actitud en medio de una crisis dolarizaron o llevaron el país a la multimoneda entendieron la importancia del libre comercio y el que pudo el que pudo comercializar lo que producía fue el que el que sobrevivió además el venezolano hoy tiene una nueva actitud sobre cómo ve al país y creo que la política sigue atrás porque está empeñada en plantearle a ese nuevo a ese nuevo venezolano las mismas prácticas y teorías que durante mucho tiempo han fracasado por eso decía que la polarización política durante 25 años no lo resolvió tenemos un mal gobierno que preside el candidato Nicolás Maduro y tenemos una pésima oposición que no lo resolvió y yo yo no me no me quiero abstraer en totalidad de esa oposición yo participé de esa oposición yo sembré muchas de esas semillas que están ahí y uno cosecha de esa siembra todavía ahora es momento de que creemos lo nuevo y esto esto llama a que tengamos como el venezolano lo hizo desde la política una ruptura con unos paradigmas que no han permitido que esto avance hay que dejar la estrechez de mente o sea esa estrechez no permitirá que se que se pueda crear el nuevo país y por eso yo insisto en que hay que abandonar las ambiciones personales de poder de sectores de élite y hay que poner a la gente como prioridad la gente y sus problemas y hoy la tecnología permite mecanismos maravillosos de participación para que la gente tenga voz y voto nosotros seguiremos mañana estaremos hablando insistiendo estaremos aquí para reconstruir a Venezuela estaremos ofreciendo nuestra visión sobre la democracia directa sobre mecanismos de participación cómo usar la web 3 por qué no el bitcoin por qué no la la usar estos sistemas para la transparencia del nuevo gobierno o sea aquí está todo por hacerse hoy tenemos un país que reclama un cambio y nosotros estamos acá para que ese cambio sea viable yo insisto debe ser en reconciliación en reconocimiento del otro debe ser en un esfuerzo que haga el que gane el que pierda y todo porque nazca esa nueva Venezuela usted habla acerca de escuchar a la gente habla también de algunas semillas que de repente quizá usted siente que está cosechando y también de la tolerancia esta mañana las redes sociales recogían un momento incómodo que usted vivió en el centro de votación algunas personas con algunas consignas abucheos qué le dijo usted a esas personas bueno primero yo entiendo a esas personas yo estuve ahí yo también sentí ese ese odio y lo expresé y y fui a la cárcel incluso tengo que confesar que que mi esposa me dijo salgamos por atrás de la rueda de prensa por atrás y yo le dije no salgamos por por el frente porque esas cosas se tienen que vivir esas experiencias se tienen que vivir y había una señora muy molesta yo le decía hay que votar ella estaba muy molesta y y yo la entiendo la la comprendo completamente ahora esa es la tarea que tenemos que hacer que esta que esta foto dentro de 10 años sea distinta que no tengamos por qué insultarnos por qué despreciarnos que podamos reconocernos y que además en unos años podamos decir mira esto ha sido el producto de todos nosotros de nuestro esfuerzo de la libertad esto ha sido el producto de la democracia esto ha sido el producto de haber conseguido entre los venezolanos un propósito Daniel ¿cómo visualizas a Venezuela una vez que el Consejo Nacional Electoral de los resultados a Venezuela dentro de la comunidad internacional? Bueno creo que es fundamental que tengamos esa legitimidad de origen que da el voto para que la comunidad internacional tenga un reconocimiento de esta elección y del nuevo gobierno que tendrá la responsabilidad de estar por 6 años a cargo del país porque sin duda esto tiene que terminar esta situación de conflicto debe terminar yo llamaría también a sectores que están fuera de Venezuela que hagamos conciencia de que esa política fracasó esa idea de resolver esto desde el extranjero fracasó aquí hay otro país aquí hay una nueva realidad demos paso a esa oportunidad que hoy están creando los ciudadanos con su voto demos paso a esa posibilidad de que este país pueda ser reconstruido para los que vivimos acá y para que regresen los que se fueron de Venezuela ante la crisis creo que este es un momento de entrar a este siglo tenemos 25 años fuera del siglo 21 esto esto es un momento importante para el país y hagamos esfuerzos para que no pierda la gente de nuevo tiene 25 años perdiendo el venezolano y hoy el cambio está encarnado en el voto y en esta elección Daniel muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast Globovisión para finalizar el mensaje para los simpatizantes de los 10 candidatos que están participando hoy en la elección presidencial bueno muchas gracias por la invitación a ustedes muchas gracias por la oportunidad yo a todos quienes participaron a los candidatos a los miembros de mesa a los testigos a todo el personal de todos los comandos a todos los ciudadanos que han estado involucrados en esta elección felicitarlos por este proceso estoy realmente orgulloso como venezolano de esta elección estoy muy esperanzado y yo creo yo creo en la esperanza desde que desde que estaba en la cárcel sin una fecha de salida estando allí en esa situación yo comprendí que la esperanza era que a pesar de mi circunstancia ahí adelante estaba este momento con el que yo me podía conectar estaba esta libertad y yo de esta misma manera le quiero decir a todos que esta circunstancia no nos define ahí adelante mañana cuando salga el sol estará la oportunidad para que construyamos juntos sobre los problemas que tenemos todos en común y que la gente gane que mañana muy temprano este país empiece un nuevo y mejor momento para que todos se involucren en un verdadero cambio que requiere nuestra patria nuestro país así sea que así sea vamos a recordar nuestras redes sociales en youtube podcast globovisión globovisión en vivo en instagram arroba podcast globovisión arroba globovisión y en tiktok arroba podcast globovisión y arroba globovisión punto e vamos a tener a otros invitados a otros analistas hasta la próxima